Florencianas y florencianos, ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con las 400 familias beneficiadas de los mejoramientos de vivienda que va a hacer la administración municipal en cumplimiento del programa de gobierno Florencia Biodiversidad para Todos. En nuestro programa de gobierno Florencia Biodiversidad para Todos, tenemos previsto realizar 5.000 mejoramientos de vivienda. El año 2020 realizamos 60 mejoramientos de vivienda en Nueva Colombia. En el año 2021 contratamos 350 mejoramientos más 50 de la contrapartida o de la cofinanciación en 71 barrios de la ciudad. Ayer nos reunimos para contarles qué les vamos a invertir, qué se va a hacer, el piso, las paredes o el techo o la unidad sanitaria. Son 400 familias que van a mejorar su vivienda y a partir de junio abrimos la convocatoria porque este año 2022 vamos a realizar 500 mejoramientos más y en el año 2023 vamos a realizar 1.000 mejoramientos de vivienda. Florencia Biodiversidad para Todos. Luis Antonio Ruiz Iceri, Alcalde de Florencia 2020-2023.